La respuesta es... ¡Nada! Señor Chavana. Sí, no. Es un muñeco de mentiras. Es que este lo usan como para... De utilería. Sí, es un muñeco de utilería. Yo creo que a lo mejor los chavos de escenografía... Se les olvidó dejarlo en su lugar... Y aquí nomás lo taparon. Sí, porque aquí no espantan. ¿Por qué van a espantar aquí? ¿Qué le pasa, señor Chavana? Está ahí un moquillo. Está ahí un moquillo. No, no, no. Mira, mira quién es. ¿Quién es? El maestro. Bueno. A ver. Ponte la, ponte la, ponte la. Ay, sí se parece, ¿eh? Les quedó igualito, igualito. Sí, les quedó bien padre. Bueno, la verdad es que se está mejor. Sí. ¿Y por qué este no habla? Exacto. No es cierto, no es cierto. No, pues entonces... A todos los niños no se asusten, hombre. Esto es de mentira. Como que a alguien se le olvidó. ¿Ves que les he dicho siempre? Los fantasmas no existen. No. Vamos a avisarles. Sí, vamos a avisarles. Sí, vamos a decirles que era un monó. Sí. Déjalo, acomodo. Sí, porque... Ah, qué muchachos estos. Pase. Bueno, pero es natural, pues cualquiera se asusta con ese mono. Pues sí, 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 contigo nos asustamos. ¡Ay, chisquín! ¡Eh! 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 Todos están bien asustados, mira. Pobriquito. Casi ni te despegaste. ¡Chiquillas! Ya, Beli. ¿Ya? Venga para acá. ¿No les hizo nada? Beto, ya descubrimos qué es lo que tanto nos estaba asustando. Sí. Sí. Confieso que yo también me asusté. No, yo, yo, o sea, yo la verdad no. O sea, era más como respeto a las cosas de otro. ¿A cuál respeto? ¿Sí tenías miedo? Pues sí, pues sí. Es más, hasta yo tuve miedo. Yo tuve miedo. A veces también no tengo miedo. Pues claro, es natural, y como no conoces, pues qué me veo. Pero miren, yo les puedo asegurar que ahora sí no hay nada en el cuarto. Es el muñeco que usan en el programa de Chavana, Beto. Pues sí. ¡Ah! Ya sé, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Ese mero. Ya pueden entrar con toda la confianza del mundo al cuarto. Si no quieren entrar, no entren, no los voy a obligar, no pasa nada. No, pero es un muñeco de los de espuma, o sea, son de mentiras, así aguaritos. Sí, de mentiras, así de espuma. Ah, entonces, Beli, es de espuma. No, 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 no. ¿Por qué lo dices? No, no más. Qué grosero, Beto, eh. Pero bueno, lo que sí ya debemos hacer es desacordonar el área. Sí, Beto, ya, ahí vamos a desacordonar el área, chiquillo. Ya que te gastaste todas mis cintas. Está bien, está bien. Ándale, ándale. ¡Auch! Ya le tiré para acá, perdón. Ay, Beli, yo con mucho miedo y ya le andaba hablando a los cazafantasmas y cuanta cosa. O sea, le hablé, hasta Sandy esotérica le hablé. Claro que sí, corazón. Mira, mejor lo que es, a donde sí le tiene que hablar la gente, Beto, es a los salones del boom de la diversión. Para que hagan su fiesta con nosotros, porque tenemos unos paquetes muy especiales para ustedes, chiquillos. Con precios regalados del año 2008, fíjese. ¿Verdad, Beto? Los precios. Así es, desde el 2008. Para que sean, para que hay, nomás para que se tienten. Para que esté completísimo. Usted llame, señora. Llámele, llámele. Porque usted va a contratar el salón que le quede más cerquita de su casa. Estamos en Cumbres, en Paseo de los Leones 169, en la Colonia Cumbres Elite. También estamos en Revolución número 1001, en el local B, en el fraccionamiento jardín español. Que, por cierto, el salón de Revolución está en remodelación y está quedando bien bonito para que vayan y se den una vuelta. Y en San Nicolás estamos en Fray Bartolomé, en las Casas, número 223, en la Colonia Roble Norte. Y en Avenida Diego Díaz de Berlanga, en la Plaza Diego Díaz, en Jardines de Santo Domingo. Visítenos y hagas su contratación con nosotros. Y si quieres que el show de Bel y Beto esté en tu fiesta, pues llámonos al 1736-4063. ¿Y quieres el show de Beto? Márcale también el mismo número, ¿verdad, chiquillos? El mismo número, porque hay promociones tanto en el show de Bel y como en el show de Beto. Bueno, fíjense bien, está la agenda abierta todo el 2011 para que desde una vez se pare y vaya abonando hasta liquidar su evento poquito a poquito. Claro que sí. Haga su fiesta con nosotros y verá que se la van a pasar padrísimo, ¿verdad, chiquillo? Así es. Y también en la sucursal de Revolución están remodelando, va a quedar bien chido. Y en Cumbre tenemos juegos nuevos y próximamente el área para los papis. ¡Órale, papá! Para cuando haya partidos, ahí los van a ver también. ¡Órale, papá! ¡Qué chido, Beto! Una canchita, unas mesitas de villán. Y ahí, papá, ¿quién te pegó? No te oigo, María traes tenis. Hasta los papis se van a divertir ahí. Claro. Es ambiente completamente familiar. Bueno, ¿quieren ir a ver lo que está en el cuarto? Sí, ya quiten el muñeco de ahí, Beto. Bueno, chiquillos, nos vamos a despedir. Pero nos vemos en el siguiente programa del show de Bel y Beto. No se lo pierdan. Y yo les voy a terminar mis empanaditas. Vamos a despedir desde el cuarto para que vean que ya no me dan miedo. ¿Vamos a despedirnos de qué? Desde el cuarto porque habrá que ver de mi recámara para que vean que ya no me da miedo. ¿Vas a demostrar que eres un niño valiente? ¡Un niño muy valiente! Bueno, pero vamos a hacer la aclaración antes de despedirnos, Beto. Los fantasmas no existen. No. Las brujas tampoco. Bueno, hay unas que se parecen. Y las momias. Nomás las que... Nomás se parecen. Ay, ese que parece, pero... Miren, las brujas, las momias, los fantasmas, los huls y esas cosas... ¿Son sinónimos de qué? De... ¿De la muñequita lisa? ¡Gracero! 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 No, porque mira, a veces los hermanos grandes... A Susan, a los hermanos chiquitos, que el fantasma y que la araña y que el monstruo y no sé cuánto. A mí, cuando yo estaba chiquito, mi hermano me asustaba porque, haré cuenta de que en mi cuarto, ponía, ya cuando era de noche, ponía muchas enredaderas. Si no eres famoso, a nadie le importa. ¿Y luego? ¿Y luego? Y entonces yo iba caminando y de repente... Y empezaba a topar por todos lados y siempre me aventaba calcetines. ¡Ay, cocha! ¡Te asustabas! Pero tu hermano no te asustaba, tú te asustabas solo. Yo cuando estaba chiquita, mi tía Marisa me asustaba y me decía que si no me dormía iba a llegar el gato volador. ¿Y sabes qué era el gato volador? El gato volador. El gato volador. El abanico. ¡Qué buena broma! ¿Y a ti con qué te asustaban? A mí, no, yo siempre he sido bien valiente. ¡Ay! No me asustaba nunca. Y a mi hermano, yo lo asustaba con el vampirín. ¿Con el qué? Pues yo decía que había un vampirín. Yo cuando estaba chiquito, Beli, fíjate que... Es que Beli tenía los dientes chuecos y decía que ya era el vampirín, por cierto. Yo inventaba muchas cosas, así, historias, me gustaba contar historias. Eras mitómano. No, era un niño así, chiquillo. Y luego de cuenta que yo estaba... Estaba así en las escaleras de mi casa y empecé yo a decir... Si no eres famosa, a nadie le importa. ¿Estoy platicando? Sígale, chiquillo, si estás poniendo atención. Y yo empecé a decir... Estaba así todo apagado y había reunión abajo en la casa. Y yo empecé a decir... Ah... Y entonces... Se apareció el monstruo. ¿Y luego, chiquillo? El monstruo. El monstruo. Y me asusté yo solo y yo empecé a llorar. Eso es verdad. Eso sí es verdad. Yo solo me asusté y empecé a llorar. Y llegué a mi mamá, ¿por qué te cuento la historia solo? Estaba bien loquillo yo. Pero lo bueno es que ya me aliviané. Sí. Ah, no, 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 no. Bien aliviané. Oye, ¿quieren que les cuente rápido la de mi hermano? Sí. No. Es que cuando yo salí en el canal 28, salió un personaje guiñol que era un vampirito. Belli terminó el edificio, de hecho, del canal 28. Entonces, siempre le decía, va a venir vampirín porque siempre me molestaba. Yo ya estaba más grande que él. Le llevo 13 años a mi hermano. Entonces, le llevo 13 años a mi hermano. 13, 13. Amigo, 23, para ser exacto. Ah, 23. Es cierto. Entonces, un día andaba pone y pone gorro con un primo. Sí. Entonces, yo dije, bueno, pues lo va a sacar un susto. Era un adolescente que no pensaba las cosas. Entonces, marqué del teléfono del cuarto de mi mamá a la sala. Y contestó porque él era el recepcionista, él le encantaba contestar. Y contestó, bueno. Y luego yo, soy vampirín. Y nomás oí, mamá. Belli, qué mala, Belli. A mi hermano Gerardo y nunca me lo va a perdonar porque si me asusté, digo a mi hermano Carlos. Pobrecito, Charly, le mando un beso. Qué mala, Belli. Sí, eso es verdad. Y tú eres la mayor de tus hermanos. Sí, yo soy la mayor. Ahora le puedes hablar y decir, soy la lacana. Sí se va a asustar. Qué groseras. Chiquillas, no hay que asustar a los niños chiquitos, por favor. No, no, no existen los monstruos, fantasmas, brujas y todas esas cosas. No existen. No, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Exactamente. Exactamente. Claro que sí. Pero bueno, para que no se asusten. Bueno, me voy a hacer mis empanadas. Nos vemos en el siguiente programa. Beto, vayan a recoger el mono que dejé en el cuarto, ¿sí? Vamos, vamos a quitarle del cuarto. ¡Adiós, chiquillos! Adiós. Sí, pues un mono, pues cualquiera, pues claro. Ahí está el mono. Te digo que no se quede. ¡No! ¡Ay, mamá! Papá Maruchan presentó. Danonino presentó. ¡Adiós!